Yendo con la Academia, pero en este caso, Kids, es un placer recibirte una vez más aquí en Todo Show. Una voz, una voz, una voz. ¿Qué voz? ¿Qué voz? Me vas a acertar más al ratito, ¿verdad? Claro, claro. ¿Cuál es tu inspiración? ¿Qué artistas son tus cantantes favoritas? Fíjate que me encanta Beyoncé. Se me hace una artista muy completa. Es la top. Canta, baila, tiene todo. Empresaria. De todo, de todo, de todo. Entonces yo creo que es mi favorita. Oye, Naomi, han pasado los años desde que saliste de la Academia Kids y tu voz, pues bueno, obviamente cada vez nos impacta más. Te has dedicado a cantar por toda la República Mexicana, a continuar con este sueño. ¿Qué viene para Naomi? Pues fíjate que dejé mi ciudad. Me vine de Sonora para acá, la Ciudad de México, para tocar puertas, para seguir en el canto, en lo que a mí me encanta. Y pues estoy en castings, estoy en citas importantes, estoy en todo. Y en la escuela también, porque mi mamá me regaña si no sigo con la escuela. ¿Cuántos años tenías, corazón, cuando entraste a la Academia Kids? Tenía 12 años. ¿Y ahora cuántos años tienes? 17. A corazón si te regañan. Y yo, por ejemplo, gracias. Sí, sí, no, sí. Mi mamá me obliga a terminar la escuela. Pero es bien importante, es bien importante seguir cumpliendo tu sueño, pero también la escuela te da mucho, mucho, mucho. Y ahora regresa la academia, falta un poquito menos de un mes, ¿qué le dices a toda la gente? Que va a estar ahí en la academia. Todavía no revelamos qué nada van a ser los alumnos, pero ¿qué les dirías a todos ellos? Yo creo que aprovechen esta gran oportunidad porque es una gran escuela. La verdad es que lo aprovechen al máximo y que disfruten cada momento de la academia. Y que aprendan, que aprendan. Y que aprendan, sobre todo. Porque es una carrera dura. No, sí, es una carrera dura y creo que tienes que estar muy bien preparado para esto. ¡Qué maravilla! Chau! ¡Buenos días! Chau! ¡Suscríbete! ¡Gracias!